Música Hola que tal amigos yo soy Fabi de Comedia y Turistiendo Y yo soy Jesús Esta vez nos trajimos a dar un recorrido por el zelo de Chapultepec Y vamos a ver con que animales nos encontramos Vamos a tratar de capturar lo mas que podamos de los animales Para que los que no son de aquí de la Ciudad de México Conozcan un poquito más Y se animen a venir a visitarnos Acompáñennos Vamos a ver el recorrido Un, dos, tres ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Están grías preparadas! ¡Una exciente! ¡Una exciente! ¡Preparados! ¡Que le doy! ¡No, dos, tres!! Ereglar Es una tortuga africana. Allá está otra, tomando el sol. 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 Allá está otra. Allá está otra, tomando el sol. Allá está otra, tomando el sol. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Aquí vamos a estar bien bueno para una nadadita, pero no se puede. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es un tigre de bengala. Esta es una pantera coda porque no comparte su comida. Ay, qué hermosa. Es una niña. Jabalís. ¿De cómo correr? Ya se largó. Ya los llamaron. Ya los van a guardar. Son bebés y ya se fueron. ¿Con qué les hablaron? ¿Cómo les hablaron? Sí. Está chulísimo, ¿verdad? Sí. Aquí hay otros, pero están de otro color. Bueno, amigos, espero que les esté gustando el recorrido. Como ustedes verán, no todos los animalitos salen, pero les vamos a mostrar los que más podamos capturar. Sí. Sí. Sigamos turistianos. Acompañenme. Sí. 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 Dúercáles. Sí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y recuerda, si te gustó este video, activa la campanita, dale like, comparte y no te olvides que esto fue Comiendo y Turiciano. Nos vemos en un próximo video. Suscríbanse. Bye. Gracias. 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 Chau. 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 Chau.